Hay un astro brillando en el oriente Que ilumina la ciudad de Monterrey Es un hombre sencillo y muy humilde De los grandes, él sigue siendo el rey Un estilo que ha sido incomparable Alegrando al norte de mi nación Ramillete de lindas melodías Las que llevo aquí en mi corazón Poncho, Poncho, Poncho Poncho Villa Gómez De mi patria el cielo es tuyo De Terán eres orgullo Por ser un gran triunfador Poncho, Poncho, Poncho Poncho, Poncho, Poncho Poncho, Poncho, Poncho Por eso México te adora Si tu música señora vive nuestro corazón Ahora sé por qué rechina la carreta Porque poncho de músicos la llenan Y cantando se va por el camino Y en los ranchos no importa que haya sierra Son tus polcas, redobas y canciones Grandes joyas que guardo con esmero Son recuerdos bonitos de la vida Y esas cosas no se compran con dinero Amigo querido, tú eres el mejor Poncho Villagómez, Toyota Mayor Tu gente se adora con grande fervor Y yo te dedico Mi humilde canción ¡Vamos! 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 ¡Vamos!